Estamos en vivo. Estoy tranquila porque yo pregunté específicamente, ¿soy objeto de alguna investigación? ¿Soy la tarjeta de alguna investigación? Y cuando me confirmaron que no, procedí a contestar. Estas son unas citas textuales de la licenciada María Milagros Tata Charboniel, representante de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, unas expresiones que hizo ante una entrevista que le realizara el periódico Primera Hora el día que la visita en su oficina los representantes o los investigadores o los alguaciles que le fueron a hacer o a entregar una citación o un requerimiento para la entrega de sus teléfonos. Eso es lo que sabemos. Pero en el día de hoy sabemos que la licenciada Charbonnier se le fue entregado un pliego acusatorio y fue básicamente llevada a las autoridades federales con un, como diríamos, ¿verdad? Los abogados con un pliego acusatorio por más de 13 cargos muy, muy serios. Y por eso, en este momento, queremos hablar sobre las implicaciones que tienen estos cargos federales por corrupción, apropiación de dinero, obstrucción a la justicia y obviamente son más de 13 cargos, pero en síntesis, lavado de dinero, transferencia de dinero, la utilización de medios electrónicos, conspiración. Así que es la licenciada Ivette Montes-Lebrón y damos gracias a las personas que nos han sintonizado en este momento triste para Puerto Rico, triste para las personas de valores, las personas que tienen una gran preocupación por el ritmo que va nuestro país en este momento apenas en medio de una pandemia mundial, en medio de una crisis económica, social, cultural y política que nosotros tengamos que estar recibiendo estas noticias. El día de ayer fueron los comicios electorales sobre unas primarias que esta abogada, que es abogada, participó y en el día de hoy, esta mañana, nos despertamos con una noticia lamentable. Y por eso queremos hacer unas expresiones y quiero que las personas que deseen pueden compartir nuestro conversatorio de esta noche, ya que hemos escuchado unos análisis preliminares, unos análisis condenatorios también y unos análisis aún en nuestro país, fuera de nuestro país, pero ciertamente nos cogen de sorpresa porque sabemos la identificación de la presidenta de la Comisión de los Jurídicos cómo ella se ha identificado continuamente con la fe cristiana. Y por eso estoy en esta oportunidad compartiendo con dos personas más que es Misael Colón y William, que vamos a estar compartiendo con ustedes lo que es él, en este caso, el alegato que se presentó y lo quiero compartir por aquí luego que se presenten. Voy a estar compartiendo el alegato, déjame compartírselo porque, ¿verdad? Son cosas que uno no pensó que podía de alguna manera tener que estar compartiéndolo, pero ciertamente es una noticia lamentable y es una noticia que tenemos que discutirla. Tienen por ahí el indictment que fue el pliego acusatorio. ¿Lo pueden ver por aquí? Sí, se ve perfectamente. Se ve perfectamente. Este es el pliego acusatorio que se presenta en la Corte Federal, el Tribunal Federal en Puerto Rico, en el cual, en el día de hoy, 17 de agosto del 2020, obviamente esto está radicado desde el 7, aquí ustedes pueden ver el número del caso, aquí pueden ver las reclamaciones que están en contra, ¿verdad?, de la representante María Milagro Charbonnier, como le conocen, Tata Charbonnier, contra Frances Acevedo Ceballos, contra Orlando Montes Rivera, que es el esposo de la licenciada Charbonnier, y Orlando Gabriel Montes Charbonnier, que es el hijo de estas dos personas. Aquí, obviamente, lo queremos presentar a los efectos de que, ¿verdad?, son cargos serios, son cargos que están, un cargo por conspiración, dos cargos por soborno y también robo de fondos federales y repago, payola, pago, ¿verdad?, por soborno, cinco cargos de transferencia telegráfica, cablegráfica, ¿no?, utilizando los medios de comunicación, 11 cargos de lavado de dinero y 13 cargos, el cargo 13, mejor dicho, en este caso, ellos, los cargos, el cargo 2, el cargo, en este caso, están, ¿verdad?, dirigidos dentro de este documento, plego acusatorio de 26 páginas y obstrucción a la justicia, así que un gran jurado la ha encontrado, ¿verdad?, causa, no es culpable, es causa para erradicar estos cargos y, obviamente, comienzan las alegaciones, ¿verdad?, aquí, básicamente, es un documento bastante estructurado en fechas, en cantidades, en momentos, en maneras y, de alguna manera, esto va a representar una noticia que jamás, ¿verdad?, se pensó que íbamos a estar hablando de una situación como esta y quiero, pues, obviamente, conocer la posición de los compañeros, ¿verdad?, que estamos aquí de alguna forma yo creo que nos ha acogido por sorpresa y, William, queremos presentar aquí a este caballero que es Misael Colón, que también detective privado, tiene su compañía de detective privado, pero también es un siervo de Dios, es un ministro del Evangelio y por eso estamos hablando de esto porque estos asuntos que conciernen a la fe tenemos que tocar este asunto, tenemos que discutirlo, tenemos que de alguna manera poner en contexto en el momento histórico que nos ha tocado vivir, estamos en una plena campaña electoral, pero nosotros no dejamos de ser, ¿verdad?, nuestra fe, nuestras convicciones profundas, nos dirigen en todas las cosas y por eso yo entiendo que quería compartir el sentir estas reacciones preliminares que las hemos escuchado de muchas vertientes, pero a todas las personas que nos siguen, que nos han escuchado por estos últimos tres meses más intensamente, yo quiero que ustedes compartan este video, Willy, quiero que lo compartas también en Facebook, si te es posible para el público en general. Sí, ya está saliendo. Ya está saliendo, así que ¿cuáles son esas primeras reacciones? Primeramente, Misael, sé que eres por más de 34 años, eres ministro del Evangelio del Concilio de la Piedra Angular, Barangular, sé que tienes tu propia compañía de investigación, que eres detective privado, sabes de los cargos que estoy hablando, ese es tu pan nuestro de cada día, y sobre todo también sé que eres un miembro activo del Partido Republicano en Puerto Rico, y eso es bien importante, que todo el mundo conozca qué posición tenemos, nosotros no tenemos, somos muy claros en lo que hemos hecho, y hemos tenido un récord de más de 15 años en los asuntos que convergen y afectan la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la gobernanza, los derechos de la libertad religiosa, la libertad de conciencia, y nuestra participación activa, en lo que es el poder traer los principios eternos, en todos los asuntos que ayudan al desarrollo de un país y una sociedad estable y próspera. ¿Qué te ha parecido esta noticia? Porque sé que hiciste un editorial que nunca habíamos compartido directamente, pero entendí prudente compartirlo, ya habíamos estado hablando, porque estamos en tiempo de pandemia y en tiempo electoral. ¿Qué te parece? Muy lamentable lo que hemos visto en toda esta situación con la licenciada Milagros Charboniel. Todos sabemos que los plagios acusatorios que se hacen en los tribunales federales se presentan primeramente ante un gran jurado y si el gran jurado se declara culpable, pues van a ir a tocarte a la puerta de tu casa y te van a dejar saber, por ejemplo, en el caso de ella, ese en este caso obviamente no es culpable, es que ellos determinan si hay causa, la gente regularmente lo comprende de esa manera, pero obviamente el detective privado, obviamente la jerga legal es que van ante un magistrado y determina causa, obviamente hay presunción de inocencia y hay muchos derechos que nos aplican a todos y como entiendo lo que quieres decir es que alguna cintilla de evidencia hay para ir a la próxima etapa. Sí, porque mayormente cuando viene una orden del magistrado, por ejemplo, en el caso de ella que fue para tomar primeramente los celulares, eso fue lo primero que ocurrió, que fue para tomar los celulares, eso es una orden para tomar específicamente esos celulares porque ya previamente se estaba haciendo una investigación y lógicamente pues hay que tener pues todos los por mayores y los por menores de ese caso en particular, luego vimos lo que ocurrió que ya era, que ya la habían declarado culpable y que entonces tenía que presentarse arrestada frente a un juez pero todavía bueno, por eso es que trato de interrumpir en el concepto de culpable causa para arresto causa para arresto de los cargos entonces cuando estamos hablando como tú dices en la primera etapa de la entrega es que se hace básicamente hay una orden que dice específicamente qué va a buscar dónde va a buscar y ahí empezó en el momento de públicamente pues por eso comenzamos hablando lo que proyecta el periódico primera hora que ella comienza a decir yo no soy tarjeta según lo que ellos dijeron y como cuando me dijeron que no soy tarjeta pues yo accedí pero ya había una orden de que tenía que entregarlos causa para arresto y por eso es que hoy las van y las arrestan o sea no podemos confundir que hay una adjudicación en los méritos sino que se dan todos los elementos para encontrar una causa para arresto y en este caso pues se dan lo comienzan a correr todos los derechos y todas las los Miranda Warnings y todo lo verdad Willy que te parece esta noticia y el desarrollo de cómo lo han proyectado que eso es una de las cosas que queremos hablarle en esta noche porque preliminalmente vemos los cargos y yo lo voy a presentar también específicamente leyéndola traduciéndolo poco a poco pero que te parece esta este evento luego al día de culminar una primaria bueno de verdad que la primera impresión que esto da es que han hecho fiesta con eso punto eso eso no hay duda o sea aquí es una fiesta porque porque desgraciadamente nosotros tenemos un sistema de comunicación de medios de comunicación que sabemos que promueve la libertinaje promueve todo tipo de asuntos de conductas humanas que son no son biológicamente correctas pero pero pues las quieren hacer correctas así que cualquier persona digo esto porque entonces cualquier persona que trate de defender esas ese principio básico de cómo es que se tiene que comportar el ser humano biológicamente pues ya cae bajo la categoría de cristiano ya eso es un estándar y si usted está defendiendo la libertad religiosa pues cae bajo la categoría de cristiano entonces ya como eso pues significa que ya me están llamando la atención porque hay cosas que no puedo hacer por la libre pues eso me molesta si es que este tipo de personas cuando cae en un error como este pues vamos a hacer fiesta porque si yo aplico el mismo principio los ateos defienden la libertad religiosa porque eso es una religión pero no cae en eso porque bueno pues porque ellos no se meten con estar ¿verdad? promoviendo la conducta biológica correcta del ser humano y moral así que pues era de esperarse que hicieran una fiesta con con esta representante yo ¿verdad? no estoy juzgando de ninguna forma lo que hay ahí puesto pues escrito está pero eso pues tendrán que probarlo en su día y tendrán que buscar la forma de ¿verdad? de de que la persona responda pero por el otro lado pues si me choca porque han hecho fiesta con una persona y quienes han hecho fiesta pues precisamente todos los medios de comunicación y todas las personas porque esta no es la primera persona que hace que comete un error como ese o sea los que hemos vivido en esta isla los podemos mencionar con nombre y hay muchos que han corrido hasta para gobernantes haciendo cosas parecidas ¿verdad? y hoy están corriendo como comisionados residentes pero para que uno no entre es un asunto de política pues están haciendo fiesta ¿por qué? por lo que acabo de decir esa es mi impresión de esto así a la solta Misael escribiste un editorial esta mañana y sé que eres muy activo escribiendo en los asuntos relacionados a San Juan y todos los políticos sé que no sé si habrás visto pero a mí me está muy muy raro el que solamente ¿verdad? se haya procesado después de la primaria a una persona que ha acaparado básicamente toda la noticia del día es más ha opacado el asunto de las primarias la ha ha opacado o sea por las razones que sean son asuntos importantes porque la gobernadora pues obviamente perdió su aspiración en primaria son noticias súper importantes lo que está ocurriendo en los partidos emergentes todo el desastre que ha ocurrido con la la elecciones ¿no? el edificio como digo yo la corporación de la comisión en total de elecciones y que esta mañana a las siete de la mañana aparezcan en casa de esta persona que se identifica con los valores cristianos y todo el día todo lo que se ha hablado es de esto me está muy muy lamentable es obviamente horrendo lo que está ocurriendo por la corrupción que nos está dando tanta mala fama en Puerto Rico y no en Puerto Rico fuera de Puerto Rico pero también tengo que decir que el departamento el FBI o el Federal Bureau of Investigations no es las como decimos no son las hermanitas de la caridad en términos de que en estos últimos años han estado la cúpula del FBI ha estado totalmente desacreditada por como planifica y ha planificado entrampar hasta los en este caso un candidato político a la presidencia que sabe que le plantaron un investigador adentro en medio de la campaña así que con nuestras profundos sentir nosotros denunciamos la corrupción eso es robar eso no hay excusa si tú crees si tú no crees más aquellos que toman ¿verdad? un manto de cristiandad por eso los políticos tienen que tener cuidado tú tienes que llevar por tus méritos no tú no te puedes montar y tener un manto de una religión para alcanzar un propósito porque después se va a tirar por el piso eso mismo y vas a hacer causa de que acusen a aquellos que tú no sé que crees pero a mí me está no sé tú has estado mucho tiempo en investigaciones tú has estado mucho tiempo ¿cómo ves que se movió eso? lo más lo más que a mí me sorprendió fue que de la noche a la mañana se preparó este plagio acusatorio y en el día de hoy el fiscal que estaba explicando todo no dijo bueno es que llevábamos esta investigación hace un año hace tres meses hace cuatro meses en ninguna parte de la entrevista que tuvo con los periodistas en el tribunal federal él explicó cuánto tiempo era que llevaban haciendo este tipo de investigaciones cada investigación lleva un tiempo hay investigaciones que pueden llevar un año dos años hay otras que pueden llevar tres meses cinco meses ocho diferentes ¿verdad? entonces en el caso de la licenciada María Charboniel es bien resonante en la prensa de nuestro país lamentablemente que ya no tenemos prensa porque por eso es que estos medios existen los medios de las comunicaciones porque si los medios callan entonces la internet habla ¿ves? por eso la gente está haciendo ahora existen live existen un montón de cosas por las cuales tú te puedes comunicar y llevarle la información correcta al mundo entonces tenemos una prensa polarizada totalmente y que cuando ocurre una situación como en el caso de Milagro Charboniel que es una que ha sido una una defensora pro valores una defensora pro vida y una persona que se ha identificado con el sector religioso cristiano pues entonces a esa tenemos que dar esa noticia tenemos que quemar esa noticia por lo menos dos semanas tres semanas y hasta un mes pero sin embargo estamos viendo y estamos enfrentándonos a una persona que fue gobernador que estuvo en medio de su gobernanza una situación de un montón de cargos acusatorios en lo federal continuó siguió su postulación perdió y lo vemos nuevamente salir de que va a ser ahora el comisionado residente descaradamente descaradamente porque al que más se le da más se le exige y renunció o no renunció a su cargo la pregunta es verdad que no renunció y porque le están pidiendo la renuncia a la a representante exactamente ese es un detalle que todo el mundo se une porque del árbol caído pues todo el mundo hace leña y todo el mundo se une no tiene que renunciar no tiene que hacer esto no entonces la prensa se ha dedicado mira cómo ha sido esto que cuando estaban lo de los resultados ayer antes de que finalizara un canal de televisión que yo tengo la prueba porque yo tengo la foto en el celular ellos pusieron la ventaja del licenciado Pedro Pierluisi en Wanda Vásquez y los números que hacían que Wanda Vásquez iba a perder se los pusieron al licenciado Pedro Pierluisi eso fue antes de que se acabara esa transmisión de esas noticias en ese canal entonces cuando tú ves eso yo le tiré foto y yo dije si una persona que no sabe mira eso que está en la pantalla eso es lo que va a creer entonces todo es una manipulación y todo es el engaño por eso es que lamentablemente en nuestro país yo le he escrito a todos los que se llaman pseudoanalistas se los he escrito por internet se los he enviado por correo electrónico se los he escrito por messenger mira dame propuestas tú criticas y criticas y criticas y criticas y condenas pero tú me tenías a mí más de 10 contratos en la administración pasada tú me tenías a mí ciertos contratos en otra administración pasada y ahora entonces tú eres analista ¿cómo es posible? todo es criticar y condenar una falta de credibilidad es una falta de credibilidad una falta de de o sea se creen que la gente es tonta o sea los ineptos como han sido esos dos gobernadores unos ineptos verlos y los uso a ellos porque están haciendo supuestamente ahora están asesorando al gobierno asesorando al pueblo cómo resolver los problemas asesorando a los que están en la posición y por qué no lo hiciste cuando tú estabas o sea yo lo que voy a presentar aquí para los que nos están escuchando y nos están viendo vamos a compartirle el pliego acusatorio para que vean exactamente cuáles son los cargos que le están que le están ¿verdad? poniendo a a a que le están adjudicando sí pero para el efecto de los medios y la prensa ya la juzgaron así que imagínate porque con con el festín que yo he visto ¿verdad? desde esta mañana pues prácticamente es algo que llama la atención porque siempre tú ves el estribillo ah y eso que es cristiana nosotros tenemos aquí y quiero y quiero que la gente porque uno de los problemas que tenemos es que como muchas personas no dominan el idioma inglés los entonces los periodistas van a comenzar a hacer una fiesta sobre lo que ellos creen e interpretan y y a la hora de la verdad mira los hechos son los hechos las alegaciones no hacen pruebas van a tener me ven ¿verdad? están viendo el documento sí se ve tienen que ser probados más allá de duras razonables y en su día se verá pero el hecho de que nosotros comencemos ¿verdad? viendo este espectáculo de alguna manera y como dicen y pidiéndoles renuncias cuando por millones y millones el ex gobernador dijo que el argumento todo sacó todos los libros constitucionales de la presunción de inocencia de todo lo que estamos diciendo o sea lo que pasa es que hay que ser consistente y me acuerdo que su partido le pidió que se fuera y él siguió y y pasó todo eh un proceso de en este caso de elecciones y todo el mundo sabe que tenía una representación legal de 500 o más dólares la hora eh y todo el mundo sabe que era un contratista del gobierno el que eventualmente ¿verdad? así que vamos a poner las cosas que si es bueno para la gata para el gato tiene que ser bueno para la gata así que vamos vamos a ver porque a la hora de la verdad tenemos un buen sistema pero eh definitivamente que una evidencia mire lo que le están para aquellos que no saben ¿verdad? no lo tienen a la mano yo quiero presentárselo y aquí dice el background las alegaciones lo que hay el historial detrás de esto ellos ponen de alguna manera la fecha que Puerto Rico es un eh ¿verdad? es una en este caso es un territorio asociado a Estados Unidos eh un territorio no incorporado básicamente en la decisión y que tiene tres eh el legislativo tiene dos estás poniendo con el dedito Misael se ve aquí la grabación que está se te fue se te fue que está de alguna gobernado por tres ramas la legislativa la ejecutiva y la judicial y que hay dos cámaras legislativas legislativas senado y cámara y dice que en el 2017 18 19 y 20 recibió en en cada uno de esos años no sé por qué esta delegación aquí no le comprendo eh que el estado recibió más de 10 mil en beneficios federales para mí que hay hay un error en la redacción pero nos dice quién eh y que Puerto Rico y la cámara de representantes consiste de 51 miembros 40 son eh de distrito en este caso los representantes y 11 de acumulación y que sirven cuatro años aquí dice que obviamente el el artículo o la legación 5 todo lo que hacen los representantes no voy a entrar en eso pero el 6 comienza a hablar de María Milagros Charbonnier y que le llaman Tata Charbonnier y que está sirviendo desde el 2012 y fue reelecta en el 2016 y habla también de que ella hizo un código de ética trabajó en eso y que también eh habla de los artículos donde dice que se supone obviamente que tienen el fin de representar y gratuitamente verdad las necesidades colectivas también inspirado por el bien común también dice que ningún representante aceptará o solicitará de persona o entidad pública o privada jefe de agencia o empleado directa o indirectamente para él o algún miembro negocio entidad bien alguno incluyendo regalos promesas favores servicios cambios de que la actuación a cambio de que la actuación de dicho representante esté influenciada a favor de esa persona o en contra de cualquier otra por ahí comienzan ellos comienzan a hablarle diciéndole oye tú que eres ética tú que dices que dirige la comisión de los jurídicos en este caso no lo ha dicho pero promulgaste que se hiciera un código de ética lo introducí otros ella y otros lo introdujo como resolución establecieron el código de ética y después dice que ese es el seis el siete habla de lo que le dije el ocho dijo también que tenía obviamente una capacidad o una responsabilidad fiduciaria y que también presidió el comité de ética y también la reforma del código civil y el código penal menciona al esposo de ella como Orlando Montes Rivera y a Orlando Gabriel Montes Charbonnier como el hijo por eso hemos estado escuchando todo el asunto de la familia que ha estado envuelta y le quitaron los teléfonos a todo el mundo eso lo sabemos y esta es la persona que aparentemente Frances Acevedo Ceballos es la asistente de Charbonnier que había trabajado en la cámara de representantes en uno de los comités desde el 2013 después dice que persona ahí es que empiezan a mencionar las personas involucradas en desenmarañar de alguna manera cuál era la manera de cómo esto ocurrió pues mira lo que pasaba con modus operandi pues supuestamente esa persona dejó de trabajar a mitad del 2019 después dice que persona B trabajó con Charbonnier como en el 19 como directora de la oficina legislativa después que se fue la persona A y que en todo este tiempo los legisladores y los empleados cobraban cada dos semanas por cheque o depósito directo y en todo ese tiempo esta persona de la que estamos hablando dice en la alegación 16 que Charbonnier cobraba 2.500 pesos cada dos semanas y que desde el 2014 Acevedo la que mencionaron Frances Acevedo que le van a llamar aquí Acevedo cobraba cada dos semanas 800 pesos netos netos entonces ese es el salario de ambas personas el salario el salario de la representante era 2.500 y era 800 el de su asistente una de sus asistentes en el 2014 en el cuatrenio donde gana Ricardo Rosselló porque quiero poner a la gente en contexto ¿verdad? es cuando también ella viene a ser la presidenta en este caso de la comisión de los jurídicos y también estuvo corriendo como para ser presidenta de la cámara ¿por qué? porque aparentemente fue una de las más que sacó votos y me detengo aquí por el hecho de que Charbonnier se ha identificado y ha querido identificarse con el liderato evangélico de Puerto Rico que ha estado muy muy activo tratando de que las legislaciones no afecten la libertad religiosa el derecho de los padres para educar a sus hijos según sus creencias y Ricardo Rosselló se montó en la ola de las promesas al pueblo cristiano y por eso estoy mencionando esto porque ella si no me equivoco fue una de las más que recibió votos como legisladora por eso era que quería de alguna manera jugar ¿verdad? experimentar con la posibilidad de llegar a ser presidenta obviamente tú sabes más de política Misael si hay algo que yo estoy diciendo ¿verdad? que no es real como exactamente pues me lo dicen pues mira lo que pasó aquí ¿verdad? entonces ella esta muchacha que como en el 2017 cambió y le aumentaron a 2100 aquí empezaron los problemas problemas lo que eventualmente ¿verdad? se le está alegando y empieza el asunto de la conspiración ya que ellos dicen que a finales a finales a mediados del 2007 2017 y hasta julio del 2020 eso es ayer eso fue ayer en medio de la pandemia ayer empezó a ganar 2900 dólares entre 2700 2900 así que esto le empezó a ¿verdad? no sabemos por qué razones se le aumentó pero el punto es que esto es lo que dice ahí y comienzan del 1 al 18 en este pliego acusatorio a radicarse a explicarle específicamente desde el 20 cómo fue que conspiraron estas personas que se hablan en las alegaciones 9, 10 8, 9, 10 donde ¿verdad? el esposo el hijo y la muchacha esta empieza entonces a ver que ellos decían que supuestamente se habían apropiados de dinero federal aquí dice concerniente a programas de fondos federales fondos federales yo no sé exactamente por qué le llaman fondos federales he estado viendo ¿verdad? en el pliego y solamente se hacen referencia a fondos federales y hablan de que siendo Charboniel una representante del estado libre asociado de este territorio donde en cada año aparentemente recibía beneficios federales en exceso de 10 mil dólares por una variedad de maneras junto ayudado o en complicidad con Montes que es el esposo con Montes Charboniel y con Acevedo ¿verdad? y eso y otras personas conocidas y no conocidas por el gran jurado estoy para aquellos que no están viendo yo soy la licenciada Ivette Montes estamos leyendo textualmente y estoy traduciendo en el momento real el pliego acusatorio a Tata Charboniel presidenta de la comisión de los jurídicos de la cámara de representantes su esposo su hijo y otras personas que trabajaron con ella y aquí estoy con Misael investigador privado detective privado y William estamos viendo analizando qué fue lo que se escribió por qué porque puede ser que usted nunca sepa exactamente porque empiezan las teorías empiezan las personas verdad los periodistas van a empezar a hacer su circo y van a empezar a seguir verdad tocando de alguna manera y por eso es que estamos haciendo esto no porque una persona se identifica como cristiano puede de alguna manera ponerse el saco de cristiano para unas cosas y quitárselos para otras porque de la misma manera que es cristiana Tata Charbonnier el antiguo gobernador de Puerto Rico como se llama como que se llama Acevedo Vilán iba a la iglesia católica a besarle la sortija al tiene el anillo tiene el anillo al anillo de el entonces verdad o es el cardenal todavía o le llaman cardenal el alzobispo así que no estamos en ninguna manera apoyando actos de corrupción lo que estamos viendo es que nos es muy particular el el drama en este periodo eleccionario de una sola persona porque sé como decía Misael tienen que estar corriendo muchas otras investigaciones qué le parece bueno ahí hay algo que me llama la atención licenciada y es el número 3 y el 20 A en ambos dice y es lo que uno entiende acá un un lego porque de de leyes pues no no sé no sé nada pero da a entender que porque Puerto Rico recibió sobre 10 mil dólares en fondos federales en los años relevantes que deben ser esos que ellos investigaron 2017 17 18 19 y 20 pues por eso es que entra una entra una investigación federal lo que si es así pues entonces van a tener que aumentar la cantidad de agentes porque pueden entrar a todos lugares porque ahí dice Puerto Rico lo recibió ahí no está diciendo lo recibió la cámara ahí dice Puerto Rico y si eso es así pues entonces tendrá que investigar a todo el mundo o sea o eso es una puerta para entrar en todas las investigaciones y si eso es así porque no lo han hecho a lo mejor eso es un asunto de jurisdicción técnico no sé es un asunto de jurisdicción ciertamente ellos están provocando el punto es el momento y eso verdad me me llamó mucho la atención el momento y como hemos visto que los partidos políticos entran relativamente pobres y salen ricos y millonarios esas son las cosas que me preocupan cuando básicamente comenzando esto ya quieren destruir a una persona con unas alegaciones y cuando volvemos y perdónenme que lo digamos así pero el hecho es que porque una persona tenga una posición como es la de gobernador porque acuérdense han habido un montón de otros cargos para muchas personas más azules y rojos lo que pasa es que unos saben robar y otros no saben robar entonces vemos de alguna manera que aplican las reglas constitucionales de la presunción de inocencia solamente a los que pueden argumentarlo verdad y pasar en este momento que deberían darle vergüenza estar hablando y dando consejos y corriendo nuevamente como es este gobernador ex gobernador y lo decimos así porque fue cargos fueron radicados cargos en su contra no es cualquier persona es un abogado con cargos en su contra no y da verdaderamente es penoso cuando uno ve un ex gobernador como García Padilla viendo viéndolo y escuchándolo en los medios ayer dando su dando sus consejos a otros cuando verdaderamente es un gobernador que lo menos que debiera hacer es irse para su casa y buscar un trabajo y olvidarse de la opinión pública porque lo que hizo en esos cuatro años no tiene precio en cuanto a los asuntos morales y en cuanto a los asuntos económicos que hizo entonces ¿por qué lo tienen ahí? ¿verdad? ¿por qué lo tienen ahí? eso verdaderamente es penoso es penoso o sea uno escuchar uno tiene que escuchar ese tipo de personas como como si fueran saben tienen que hacer esto porque esta es la forma de hacerlo como si él lo hubiese hecho también sí como si nunca hubieran gobernado exacto Misael Misael que 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 en ese editorial que hiciste que lo hiciste bien temprano yo no me atrevo a veces a opinar tan rápido porque rápido critican a uno ¿verdad? y yo no me atrevo a opinar tú opinas rápido tú opinas ¿cómo recibiste esa noticia temprano en la mañana? porque tú opinaste bien rápido es bien es bien impactante ¿verdad? cuando tú ves un político que se identifica pro valores pro vida ¿verdad? y pues saca votos pues lógicamente pues porque la comunidad cristiana es bien grande aquí en Puerto Rico y tú ves eso y a ti te alarma y a ti te sorprende y a mí me sorprende como ciudadanos como constituyentes a nosotros nos sorprende como ciudadanos civiles pero hay algo bien importante que lo he escrito muchas veces a través de mi página y es que se apoyan candidatos pro valores pro vida pero candidatos que así lo demuestren con el paso de los años yo he sido un activista por muchos por muchos por muchos años en Puerto Rico y en Estados Unidos he estado involucrado con muchas actividades que son pro vida con muchas actividades pro valores y te puedo decir aquí en Puerto Rico los que se cantan que son de valores que son pro valores pro vida yo nunca los he visto en ninguna actividad solamente el año pasado solamente el año pasado oye el año el año el año pasado no el año antipasado que tengo las fotos el año antipasado estuvo con nosotros la senadora Venegas estuvo con nosotros y hubo un alcalde que no me acuerdo muy bien ahora no sé si era de la isla no me acuerdo el nombre de él que estuvieron en la actividad estuvieron en la actividad hablaron brevemente explicaron lo que nosotros estábamos haciendo el reclamo que estábamos estábamos defendiendo la vida desde el nacimiento desde ese embarazo primerizo y entonces con eso lo que te quiero decir es que muchos políticos que se declaran pro valores que se declaran pro familia pro vida no los veo siendo activistas y no los he visto en ningún tipo de actividad de hecho te puedo decir más cuando se introdujo el nuevo que se iba a cambiar la ley tú sabes que en Puerto Rico la ley del aborto pues se quedó igual que lo que dijo allá el supremo en un caso que hubo y tú sabes que se iba a modificar la ley y se iban a poner pues un poquito de más restricciones como por ejemplo el 950 en Puerto Rico en Puerto Rico como por ejemplo si como por ejemplo como es posible que una menor vaya a abortar este y pueda ir a una clínica entonces cuando se va a ir a una cuando esa menor va a ir a una clínica dental pues tiene que estar la mamá con ella son cosas que no se entienden entonces cuando se estaba trabajando con ese proyecto que lamentablemente muchos de los que decían que eran pro valores y pro vida le votaron en contra y salió la lista y los nombres de los que fueron entonces ahí es donde tú ves una una contradicción ahí es donde ves una contradicción que te utilizan algunos no estoy diciendo en el caso de la licenciada Milagro Charboniel porque no la conozco a fondo lo que conozco de ella es pues su trayectoria política pues yo no sé ni a la iglesia que pertenece ni quién es el pastor de ella ni nada de eso pero lo digo en una opinión general que muchas veces nosotros estamos viendo esto en Puerto Rico que muchos candidatos se presentan como pro valores te voy a poner un caso el ex gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló desde que comenzó su campaña desde que comenzó su campaña él se presentó pro valores y pro vida él hizo un media tour por casi todas las iglesias evangélicas y y católicas y ya ustedes ven lo que ocurrió más adelante que entonces trae aquella gente que el país no la eligió como la señora Joan Vélez de San Juan corrió por el Senado en una primaria no ganó porque el pueblo la impugnó en la turna Ricardo Rosselló la trajo para para trabajar en la oficina que él llamó oficina de asuntos LGTB de la oficina del gobernador de Puerto Rico entonces de ahí eso fue una traición eso es así eso fue una traición te traen al Vita Rivera al Vita Rivera es una la enemiga número uno del pueblo de Dios y del cristianismo esa señora cuando la senadora Kimi Rasky a quien conozco personal que se mantuvo aún cuando era senadora se mantuvo pro valores y pro vida una sierva del señor esta señora Alvita Rodríguez se dedicó a tratar de empañar la imagen de la senadora Kimi Rasky en muchas de las entrevistas que se dieron a través de Noti Uno a través de Guapa Radio entonces cuando tú ves todas estas cosas tú sabes yo sé como creyente que nosotros estamos en medio de una lucha campal espiritual porque estamos viendo que los medios de comunicación social que se supone que informen son los mismos medios que utilizan la lanza y la espada para denigrar desinformar juzgar y ya pues la persona pues es culpable es culpable como dice en vez de ser inocente hasta que se te se te pruebe lo contrario hasta que se te pruebe lo contrario aquí eres culpable hasta que se te pruebe lo contrario así mi mujer oye quiero quiero verificar cómo está saliendo aquellas personas que si las tenemos por ahí en el chat nos pueden decir Willy tú sabes que no no me salen las tres personas a la vez solamente sale este una sola persona a la vez y que quería que saliéramos los tres en este en este lo veo pero no el gallery view quiero que salgan los tres y puedes hacerte un chequeo vamos a compartir vamos a seguir compartiendo lo que dice el pliego acusatorio y gracias a los que están conectados sé que estamos tratando de como dice cantarlas como las vemos nosotros como dice Misael tenemos un récord extenso de activismo con relación a nuestra fe a la libertad religiosa a la libertad de conciencia al respeto a la vida al respeto a los principios del cristianismo de la fe cristiana y judeocristiana nunca hemos corrido para puestos políticos pero consistentemente hemos defendido que se respeten los derechos humanos los verdaderos derechos humanos y que cuando supimos que estaban en riesgo la reedificación en este caso la reedificación en este caso iba a ser una nueva enmienda de una reestructura a la moral social en el código civil presentado en el 2007 donde se le restaba el derecho a los padres a educar a sus hijos según sus creencias donde la libertad de expresión religiosa estaba obviamente amenazada porque por la trayectoria en Europa y en Estados Unidos y en muchos otros de los supuestos derechos humanos emergentes y por eso es que nosotros como hemos visto que la regla y la vara es diferente para cuando tú te identificas con los valores eternos y trascendentales pero cuando tú dices y redefines lo que son derechos humanos con ahora el nuevo valor moral que es la liberación sexual pues entonces tenemos que mirar con la misma vara y medir con la misma vara los derechos humanos los derechos civiles las presunciones de inocencia y no coger ningún partido político ninguna persona que se tira el ruedo político no puede coger los principios eternos para decir que esa persona porque es cristiana merece que usted la ponga ahí porque no porque hay gente hay traidores de la fe hay gente que no tienen estándar moral ni brújula moral para estar representando a nadie no representan a nadie representan a ellos mismos así que yo yo quiero ponerle aquí voy a poner el ¿verdad? pueden seguir hablando porque yo voy a poner aquí el otro oye Misael tengo una preguntita tú llevas tú llevas bastantes años ¿verdad? ejerciendo en tu profesión este me imagino me imagino que llevas sobre 10 años ¿verdad? en tu profesión más de 10 años entonces tú 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 pudieses catalogar que la ¿verdad? que los asuntos de corrupción tienen nombre y apellido tú pudieses catalogar eso que pertenecen a un partido o que pertenecen a una religión o que pertenecen a una este organización cívica o que pertenecen a alguna asociación educativa tú pudieses decir una cosa así con autoridad no ¿verdad que no? eso yo yo recuerdo había un fiscal federal que ya ya todo el mundo lo olvidó por la historia que la corrupción en puerto rico tenía nombres y apellidos y señalaba de hecho a ese gobierno y a ese gobernador en particular que ustedes saben que era el el doctor Pedro Rosselló que era el que era gobernador en aquel entonces y este fiscal federal decía la corrupción tiene nombre y apellido eso es falso eso es mentira porque una persona puede ser señalada acusada juzgada y no necesariamente va a salir culpable no necesariamente los casos o los cargos que vaya a tener van a van a prevalecer en una sala de un tribunal pueden haber externicismo externicismo como por ejemplo van a van a ejecutar una orden de un tribunal tienen que ir a buscar una evidencia pero que pasa en este momento encontraron otra evidencia adicional y la quieren utilizar en contra de esa persona pero como la orden dice que a lo que ellos iban ahí era ejecutar solamente eso cuando el abogado de ese que es acusado lleva eso allí no pueden adjudicarle esa otra evidencia aunque sea ilegal no se la pueden ejecutar porque el tribunal determinó que ellos iban específicamente a ejecutar una orden sobre esa evidencia en particular o sea no pueden sacar evidencia de la manga ah no no pues por ejemplo voy a ponerles un ejemplo si la orden ejecutar dice que ustedes van a ir a buscar tres armas que esa persona tiene que son tres armas legales que están registradas y por aquello de cuando llegaron los alguaciles encuentran que habían siete armas pues que pasa cuando eso va en su en su foro el abogado de la persona va a alegar que ellos fueron con una orden y que van a irse por lo que decía esa orden puede ser que el juez diga pero entonces porque usted tuvo esa usted estaba violando la ley porque usted tenía armas adicionales no legales y puede ser pero siempre las órdenes se ejecutan con el dictamen y lo que dice esa orden en particular entonces en el caso de María Milagro Charboniel ustedes saben que primero fueron los celulares se incautaron los celulares ella dijo que no era objeto de tarjeta que no era objeto de ninguna investigación en ese momento y ya luego vemos lo que ocurrió cuando ya proceden con una orden de arresto porque un jurado determinó que de acuerdo a la evidencia que presenta Fiscalía Federal en contra de Milagro Charboniel y su familia en ausencia esto es en ausencia el jurado determina que ella tiene que presentarse ante el juez y tiene que ir hay que irla a buscar y tiene que ser arrestada ella y las dos personas o sea que también en esa orden iban las personas ahí estaban puestas las personas que iban a ser arrestadas y entonces estamos viendo que la prensa muchas veces la prensa le añaden un poquito un poquito y un poquito y un poquito y cuando usted va a ver hay una total desinformación entonces la gente dice no 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 es que es que se robó 40 millones y el caso no era no tenía nada que ver ni con 40 millones ni con nada de eso que por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen señalamientos juicios y esto lo aplico también en la iglesia en la iglesia hay que tener también mucho cuidado cuando se adjudican juicios a personas por x o y por comentarios por insinuaciones por intriga hay que tener mucho cuidado todo se sabe al final del camino y al final del camino se prueba en lo legal conforme a derechos si la persona pues en realidad cometió esos delitos o no los cometió y así es como trabaja esto el sistema el sistema judicial pero hay muchos casos que lamentablemente las personas no han sido corruptas ni se ni han estado implicadas y los han implicado en esa situación pero después que la prensa les mancha el nombre el de ellos y su familia la prensa no es digna de restablecer el buen nombre y el honor de esas personas y eso es un grave problema que vivimos en Puerto Rico que vivimos en los Estados Unidos yo creo que y yo creo que en todo el mundo y en el caso de la licenciada Milagro Charbonnier hay que esperar hay que ver ahí hay un plagio acusatorio pero nosotros no sabemos en realidad cuando entran en su en su en la etapa crucial de ese caso para presentar todas esas evidencias nosotros no sabemos si si esos cargos van a ser adjudicados o no por eso que en estos momentos es bien importante cuando ocurren estas cosas la prudencia por eso fue que en el día de en el día que esto ocurrió en la mañana yo escribí que el que está en el Señor Jesucristo y vive en perfecto orden divino no le teme a ningún proceso no le teme a nada de lo que vaya a enfrentar sea bueno o sea malo porque descansamos en la paz que dice Isaías capítulo 26 versículo 3 tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera y cuando perseveramos en el Señor tenemos paz tenemos tranquilidad enfrentamos los casos o lo que sea la situación que sea con paz y con armonía en el caso de la licenciada y su familia pues es triste pues es triste ¿por qué? pues mira es triste porque una familia se ha visto manchada una familia se ha visto juzgada condenada una familia se ha visto procesada también por la prensa vemos también que a nivel político pues puede crear una una mala imagen al político también y puede crear ciertas expectativas que no son a veces hasta ni reales y con eso pues hay que tener mucho cuidado por eso que si ella me hablara a mí que yo no la conozco no sé quién es lo primero que que yo le diría es que le pida dirección al Espíritu Santo se busque una buena representación legal que pueda presentar en su justa perspectiva si ella es inocente y que todo ese proceso se lleve de la mejor manera posible y que se puedan ver las evidencias si es que las hay si no es que las hay porque muchas muchas veces los casos están llenos de 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 cosas a veces no porque salió porque este ahí estaban haciéndole la vigilancia pero si agarró el celular pero llamó el celular pero tú no sabes con quién estaba hablando en ese celular o tú no sabes con qué persona se estaba comunicando porque tú no estás escuchando la grabación verdad o la conversación esa es presunción oye oye Misael tú crees que que ella se haya inventado de su mente estas formas y eso que dice ahí es cierto de hacer ese tipo de desvío de dinero tú crees que eso haya salido de la mente de ella que eso nunca había ocurrido y ella se sentó y hizo ese tremendo flujo de dinero y cómo iba a ser la cosa como que nadie eso nunca lo había hecho y ella se sentó y dijo bueno yo voy a hacer esto, aquello o lo otro primero que nada estamos hablando de una persona conocedora de la justicia y de la ley estamos hablando de una persona que ha estado en el gobierno por los pasados últimos años estamos hablando de una persona que sabe que la corrupción gubernamental es procesada y penalizada por nuestro sistema estatal y nuestro sistema federal y por muchos años que ha visto los problemas de la gente que las han metido presa o sea yo entiendo eso pero la línea mía va por otro sitio porque eso 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 no se lo puede haber inventado ella eso tiene eso hay cosas que la gente hace porque dice aquí todo el mundo hace eso y no pasa nada entonces se siguen copiando y entonces ahí es que la investigación viene y escoge a quién yo voy de todos los que hacen eso a quién yo voy a escoger y con qué propósito ese es el punto mío y por qué te escojo a ti x y no escojo a y o sea porque si le damos para atrás al tiempo yo veo en ese piego que está la familia completa pero en el caso del exgobernador él tenía la familia completa también tenía hasta su mamá también ¿verdad? metido en todos esos asuntos pero ahí no pasó nada así que hasta dónde llega esto y cuál es el criterio y las mentes que dirigen esto ¿por qué lo hacen de esa forma? ¿y por qué van a unos sí y a otros no? ¿verdad? porque hay cosas que uno entiende porque siempre quieren coger al ¿verdad? al de más alto rango para que le dé un susto a todo el mundo pero y cuando hay muchos de alto rango ¿a cuáles cogen y por qué? eso es así esa es la pregunta que yo me hago ¿ah? eso es correcto porque tú te pones tú piensas y tú dices pero si ahí en el Capitolio hay un montón hay un montón de gente ahí en el Capitolio trabaja mucha gente ahí hay muchos políticos y una de las cosas que yo comentaba con Willy yo decía el el ingreso de casi ocho mil dólares mensuales de un asistente es bien común en el gobierno de Puerto Rico que uno dice Dios mío que guame cualquier asesor legislativo cualquier abogado en fortaleza cualquier persona gana con trabajo con títulos y sin títulos ah y no se digan en los municipios cualquier personaje se gana cinco mil seis mil siete mil diez mil dólares mensuales o sea esta es la vergüenza de nuestro país lamentablemente que una población apenas se gana mil dólares mensuales entonces tenemos unas castas que se ganan sin títulos sin preparación sin experiencia y mucha de la corrupción es municipal se reparten el bacalao a diestra y a siniestra por eso no me sorprende es bien común en el en la rama legislativa en la rama ejecutiva y en la rama judicial también para mí que la rama judicial es la más barata que cobra porque hay la política los políticos reparten contratos usted sabe la cantidad de contratación de servicios profesionales por eso es que Puerto Rico se gastan tantos millones y no llegan los servicios directos a las personas así que cuando estaban hablando si ganaba 2.901 para mí no es mucho no es mucho pero ciertamente el hecho de que ¿verdad? no estamos obviamente estamos hablando tratando de analizar los aspectos que están poniendo y cogiendo a una persona y porque no hicieron una redada completa no hicieron una redada completa porque porque el pillaje es grande el pillaje es grande lo sabemos pero lo que nos sorprende es cómo una persona Tata Charbonnier tiene que dar muchas explicaciones al pueblo de fe tiene que dar muchas explicaciones ¿por qué? porque ella se representó como tal ella se representó como tal ella siempre se presentó de valores tiene que dar muchas explicaciones independientes no estoy hablando del asunto jurídico no estoy hablando del asunto pero tiene que dar explicaciones porque eso no sale de la nada tampoco eso no sale de la nada y el problema es que la cogieron de punto ¿verdad? la cogieron ahí en este caso porque una persona creo yo no va a estar a capa y espada diciendo yo no tengo nada que ver yo no tengo preocupaciones ninguna yo estoy tranquila y de momento esto sale aceptado o sea cuando dijo la verdad eso es preocupante pero como bien le dije como también sé la reputación que el FBI ha tenido por muchos años muy buena pero en los últimos años sabemos que desde la cúpula como dije es una vergüenza pública internacional cuando han seteado y entrampado personas y por por asunto político y ese es el problema que esto se ha convertido ¿verdad? se ha perdido la confianza en los sistemas y y y todo esto pues por eso es que hablamos que tiene que dar explicaciones al pueblo de fe pero ahora mismo ahora mismo nosotros en Puerto Rico tenemos una una oficina que se llama la oficina de ética gubernamental donde los ciudadanos civiles pueden hacer querella de de personas que están en el servicio público que están cometiendo actos de corrupción o están haciendo algo indebido esta oficina a mí siempre me ha llamado la atención porque hace muchos años atrás yo detecté una irregularidad con una situación en particular donde teníamos videos fotos donde vimos todo ese proceso de principio a fin de lo que se estaba haciendo allí que se estaban utilizando fondos públicos se estaban utilizando material del gobierno público se estaban utilizando camiones empleados y recuerdo que esa situación la llevamos ante ética gubernamental y nos quedamos esperando sentados un año dos años tres años ya ya la persona se fue porque ya perdió ya en las primarias perdió pero lo que les quiero decir es que tampoco las instituciones las oficinas gubernamentales que tienen que dedicarse a regular y a mantener la integridad pública sobre todo no están haciendo el debido trabajo no están haciendo lo que tienen que hacer entonces los ciudadanos dicen para que yo voy a perder el tiempo metiéndome acusando cuando allí los propias agencias no hacen su trabajo exactamente entonces el ciudadano civil se retiene y vea lo que vea o o sepa lo que sepa no va a hacer nada o sea por eso mucha gente dice ay para que yo voy a llamar a la policía si la policía nunca va a llegar en caso que lo amerita eso es así esa es la esa es la desconfianza que existe lamentablemente en nuestro sistema gubernamental y jurídico cuando tú ves en Puerto Rico que el político que está en la gobernanza es el que tiene autoridad de escoger una persona sea cual sea y ponerla como juez superior o juez de primera instancia etc y entonces cuando tú ves eso tú dices pero cómo es que cómo es que es nuestro sistema esta persona no sabe ni hacer una FIDAVI esta persona no ha litigado a los tribunales del país esta persona no sabe nada de la ley entonces cuando tú ves eso que la rama jurídica de Puerto Rico estatal está tan politizada tan y tan politizada pues tú y todos los demás ciudadanos pierden la confianza en el sistema entonces tú ves personas que han sido creadas por los mismos gobernantes porque han sido creadas porque son personas que los han puesto quizás en una posición a dirigir cualquier agencia gubernamental cualquier oficina o a trabajar en cualquier oficina de administrativo uno administrativo dos y de repente tú ves que antes de que ese gobernante se vaya del poder nomina a esa persona y lo pone como juez del supremo y son muchos yo puedo mencionar muchos pero me lo voy a reservar pero son muchos acuérdate lo triste lo triste y lamentable es que veamos carreristas políticos exactamente este diciéndole al pueblo cómo dirigir los asuntos si tú no has podido hacer nada en ocho años tú no vas a hacer nada y por eso es que tenemos una crisis gubernamental una crisis de gobernanza y el pueblo pierde fe y por eso yo entiendo la licenciada Charbonnier cuando comenzó todo este asunto y yo veo mucha gente que escribe hay que orar hay que orar hay que orar mire hay cosas que hay que orar hace tiempo que tienen que orar la primera que tenía que orar era para Charbonnier para no estar en este asunto porque tenía el que tiene a quien más se le da más se le exige como comencé yo estamos tratando de analizar este punto porque sabemos que hay muchas vertientes de este problema y no necesariamente queremos decir ok a alguien le erradicaron unos cargos ya es culpable no porque si fuera su mamá si fuera su hermano si fuera su tío si fuera su papá a usted quisiera que le dieran el debido proceso de ley a ustedes quisieran que le dieran la oportunidad de expresarse a ustedes quisieran que le dieran un break así que por eso estamos tratando de analizar desde la perspectiva de que no necesariamente lo primero que se presenta es tiene que erradicarse y se expidieron obviamente las órdenes de arresto como explicó el detective privado Misael porque ese es el proceso constitucional pero también nos sorprende que una persona del calibre y la posición de ella pues dijera yo no tengo nada vengan investiguen hagan esto o será tan ingenuo a Tata Charbonnet o sea yo no a mí me sorprendió el hecho que ella entregara los 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 celulares obviamente después vimos que había una orden de allanamiento obviamente o sea que no sabemos pero lo que sí sabemos es que está bien detallado y verdad vamos a seguir compartiendo con ustedes el 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 pliego acusatorio está en inglés voy a ver si puedo compartirle un poquito verdad no me quería extender más mañana voy a seguir hablando de esto lo que pasa es que salen tantas noticias salen tantos análisis y si nosotros no sabemos a quién le estamos escuchando mire la prensa en este país tiene ahora digo yo nombre y apellido tiene color tiene ideologías así que nosotros lo estamos haciendo este live porque entendemos que es nuestra responsabilidad tocar y hablar de estos temas aunque como dicen por ahí sean pegajosos aunque algunos puedan decir ah estos son asuntos políticos que si la iglesia mire nosotros somos los primeros que tenemos que opinar porque porque una persona se cantaba hablaba se representaba y se identifica como cristiano pues entonces nosotros tenemos lo mínimo que se le den y se le respeten los mismos derechos de otros líderes de otros políticos en posiciones similares que han sido radicados cargos en su contra y lo primero que levantan es el derecho constitucional a la no incriminación al debido proceso de ley a la inocencia a tener representación legal a ser escuchado a presentarse de la evidencia a carearse con los testigos o sea eso no es cualquier cosa son derechos fundamentales y como vemos que otros grupos están disfrutando otra gente está disfrutando pues tenemos que también ser justo en ese sentido y eso no quiere decir que nosotros avalamos en forma y manera la corrupción venga de donde venga ¿por qué? porque eso no nos va a convenir a nosotros ni a Puerto Rico ni a nadie y en el ámbito espiritual condenado está o sea mentira robo abuso de poder o sea el nivel de la responsabilidad moral es mucho más alto que la que la civil que la criminal así que ese es otro tribunal y en ese tendrá ella quedar en su día responsable tendrá que responder así que no pienso que esto es un tema porque o sea que no es casualidad que el día después de las primarias en este país ocurra un arresto eso 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 es muy 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 calculado así que este este les voy a compartir verdad este pliego cruzatorio otra vez me dejan saber aquí como les decía ellos tienen lo que se le llama bribery es soborno esto es otro de los cargos verdad que le están diciendo que están supuestamente fueron con la intención de influenciar esta persona los charboniel sabiéndolo o sin saber el gran jurado dijo que solicitó corruptamente demandó aceptó y acordó aceptar para el beneficio propio cosas del en este caso la demandante la demandada en este caso from defendant en este caso ponen a Acevedo como defendant déjame ver aquí la carátula que son en este caso el que demanda el plaintiff es el gobierno de los Estados Unidos de América para aquellos que nos están escuchando que no saben que es plaintiff pues demandante demandado en este caso incluyen a María Charbonnier a su esposo a su hijo y a esta persona que se llama Frances Acevedo o sea que la persona en materia de soborno el que da y el que recibe los dos entran como parte demandada así que no es solamente el que lo recibe en este caso hablan verdad sobre el exceso de los 10 mil y en este caso obviamente también dicen que una serie de transacciones valoradas en 5 mil o más inflando el sueldo de Acevedo en el sueldo el sueldo gubernamental en violación a unas secciones verdad que mencionan aquí y también dice que la demandada Acevedo ayudó también y de alguna manera colaboraron verdad y encontraron culpables se repiten varios cargos y básicamente mencionan diferentes secciones pero vienen siendo las mismas las mismas causales pero por diferentes secciones en una era soborno y kickbacks otra era este servicios o transferencias por por el teléfono en este caso verdad wire transfer que son transferencias electrónicas de dinero todo lo que tenga que ver cuando usted usa el teléfono la internet todo eso ya lo constituye en delitos federales así que de alguna manera y la procedencia del dinero ellos dicen que pues la procedencia fue de dinero federal me imagino que es pues porque hay una porción de nuestro presupuesto que es gobierno y ayudas federales y otros estatales así que aquí dice también que en el cargo de la conspiración que empieza desde el párrafo 21 ellos dicen que se enriquecieron verdad esas son las alegaciones acuérdense que hay un principio una máxima en derecho que dice que las alegaciones no hacen pruebas los fiscales son los abogados del pueblo y los fiscales tendrán en su día obviamente presentar y convencer más allá de duda razonable y en algunos casos en los casos criminales hay unos cambios que han habido en cuestión de la unanimidad así que aquí hay unos asuntos que dicen que ellos robaron que obtuvieron bajo fraude que es sin sin autoridad eh convinieron usar intencionalmente y aplicar indebidamente utilizar indebidamente dinero que fue en este caso o estuvo bajo la custodia del control de los estados de puerto rico del del estado libre asociado y que fraudulentamente inflaron porciones del salario gubernamental así que en ese sentido todo eso que ocurre que era el salario gubernamental al utilizar las transferencias que más adelante se habla que se hicieron transferencias por ATH móvil que se que se depositaron en instituciones bancarias una vez haya tocado un banco ya se convierte en asunto federal también así que eh hay muchas maneras en que la jurisdicción federal pues amarra a Puerto Rico y a los habitantes pueden ser que los cargos también sean a nivel local pero en este caso pues eh ellos dijeron que estas personas se enriquecieron pagaron en cambio ¿verdad? y acordaron hacerlo en común en contubenio así que en términos generales ¿verdad? eso ellos dicen que son esquemas corruptos y que también eh de alguna manera la conspiración de eh como quien dice eh hacerlo en oculto desde el Estado Libre Asociado que también de alguna manera es un robo al Estado Libre Asociado a su gente a al gobierno federal y en un ambiente o un eh esquema de corrupción y decían y empezó ahí empiezan a hablar desde cuando empieza como les dijimos desde el principio del 2007 después eh lo que le dije vuelven y lo repiten en el 26 ellos hacen unas alegaciones generales después empiezan a dividirlas por tema y básicamente lo que hacen es repetir ¿verdad? y empiezan a hablar de institución financiera uno institución financiera dos y empiezan a decir que el kickback o el pago a cambio de o el regalo eh era de mil a mil quinientos cada vez que se inflaba el salario o sea que decían que cada vez que se hacía esa transferencia era de mil a mil quinientos dólares obviamente de esos dos mil novecientos ¿verdad? que decía que ganaba en un momento dado pues si le restas a mil a mil novecientos le restas mil pesos pues la persona técnicamente se quedaba en los mil o dos mil pero bueno la cosa es que la persona aparentemente ¿cómo era que se los transfería? dicen las alegaciones de este pleo acusatorio que se la eh traducía transfería a la persona mire cómo empieza el asunto se la transfería a la persona a que mencionaron al principio ustedes se acuerdan que mencionaba que una persona comenzó a trabajar y le decían en el dos mil trece la persona a comenzó a trabajar en el trece en el dos mil trece después dejó de estar después vino una persona a ver el trece el catorce pues mire aquí comienzan nuevamente a hablar de la persona a y de la persona a y ahí dice que esa persona a eh Acevedo transfería en cash a Charbonnier y a su familia y a otros individuos conectados a Charbonnier Acevedo a veces transfería a persona A a persona B o a otro individuo o sea que esa persona A esa persona B eventualmente se va a saber quién es esos otros individuos se va a saber quién es y en esta gente como que se usaban de mecanismo o de intermediario así que yo lo que me pregunto es quién de alguna manera habló si esto es verdad quién habló quién habló porque alguien estaba envuelto en esto porque habló qué pasó esos son muchos asuntos que sabremos Acevedo decía también decía que Acevedo transfería 500 pesos en incrementos de 500 usando ATH móvil y también a ciertas depositándolos en ciertos bancos como quien dice y a través del celular y también a veces dejaba en unos lugares predeterminados para que Charbonnier lo cogiera allí o sea yo todavía estoy y vuelvo o sea yo todavía no puedo creer como una abogada utiliza el teléfono si es verdad para hacer transferencias constantes yo no entiendo hablando viendo en el verano pasado como todos los asuntos que ocurrieron con un supuesto chat por basar un teléfono o sea yo todavía no entiendo si esto es verdad o la cegó porque la la avaricia ciega la ambición ciega porque es que yo no puedo entender si es verdad Dios permita que no sea verdad yo espero en el Señor que esto no sea verdad porque ciertamente después que nosotros vimos yo vi en Estados Unidos como agentes del FBI planificaron entrar supracticiamente al campamento político como se le dice las oficinas de ese partido de un candidato a la presidencia y ilegalmente hicieron cogieron grabaron procesaron gente abiertamente para entrampar con notas el FBI decía que era lo que íbamos a hacer si era que mintiera hacerlo mentir o hacer lo que hicieran perjurio o que lo votaran del trabajo cuando uno ve eso de los altos rangos por eso uno tiene que decir mire vamos a esperar que ocurran las cosas es lamentable pero muchas cosas pueden ocurrir así que no puedo creer como una abogada como una persona con experiencia en la política en la profesión se presta para está esto escrito ahí y de todas maneras cuando yo empecé a escuchar que empezaron que la eliminaron a ella a Charboniel por seis meses de la profesión de notaría porque no incluyó una transacción notarial a mí me estuvo muy raro yo decía pero es que eso no tiene sentido porque a veces pueden ocurrir errores y pues enmiendas ¿verdad? uno no sabe exactamente qué era pero me estaba muy raro me estaba muy raro obviamente luego que esto explota pues sabemos que hay algo más así que vamos a ¿verdad? vamos a unas palabras finales para entonces poder seguir discutiendo esto quisiera escribir hablarle más pero es más largo pero como existen todos los días sale algo digo o lo cubrimos o dejamos algo porque es mucho para procesar las palabras finales podemos hacer una segunda sección para discutir el resto seguro que sí pero todo esto es muy penoso en realidad bien bien penoso por todos los ángulos que uno lo mire por el ángulo político por el ángulo cristiano por el ángulo social por el ángulo de ejemplo hacia la nueva generación ¿verdad? que está subiendo y qué mensaje le estamos dando de qué se trata la política o sea se trata de aprovechar unas oportunidades o se trata de ir verdaderamente a contribuir con el bienestar del pueblo ¿verdad? que a la misma vez eso pues resulta en beneficio para nosotros mismos y para toda nuestra descendencia así que esto es muy penoso y estando en este año ¿verdad? se aproximan unas elecciones pues creo que toda esa gente que está corriendo debe de el que tenga algo en mente de planes que piense que las cosas aquí no se saben que sepa que aquí se sabe todo solamente todo ¿verdad? aquí se sabe todo que salga la luz eso es así me dicen por aquí en los comentarios que aparentemente lo que ocurrió cuando le erradicaron dice Wikipedia hay gente que edita eso pero en términos generales aparentemente por lo que la suspendieron en la notaría fue que otorgó un instrumento público indicando que hubo testigos presenciales cuando alegan que no estaban presentes así que esto vamos a seguir hablando de este tema esto acaba de comenzar esperamos que ¿verdad? Dios ayude a los familiares de Chata Salgoniel aquellos que están pidiendo que renuncie pues hay que ver el récord de todos los que le pidieron la renuncia al ex gobernador y el punto es ese o sea de alguna manera la gente tiene la presunción de inocencia por eso por eso hay que ir siempre a hacer el llamado a la prudencia eso que no podemos descargar de descargue odio persecución y todo este tipo de cosas con expresiones eres una corrupta tienes que renunciar estás mal eres una vergüenza porque muchas veces nosotros señalamos con un dedo pero hay tres que nos señalan a nosotros y hay que tener mucho cuidado los que piden renuncias estarán libres de culpa y libres de pecado hay que tener mucho cuidado con eso y por eso siempre pues el llamado que siempre yo hago pues siempre cuando ocurren este tipo de cosas ya sea en la iglesia o sea en lo político siempre se hace un llamado a la prudencia en estos casos hay que ser prudente o sea no se pueden tomar decisiones a la ligera porque esas decisiones nos pueden traer después otras consecuencias otros problemas porque entonces estás indirectamente haciendo una admisión de que lo que se está diciendo de lo que se está hablando tú eres culpable te estás inculpando indirectamente indirectamente te estás inculpando pero tú enfrentas el proceso vimos que como dijimos anteriormente el pasado ex gobernador Aníbal Acevedo Vila vino y enfrentó el proceso pero él era gobernador en ese momento y quién le pidió la renuncia alguien le pidió la renuncia todo el mundo estaba callado hay que esperar el proceso el debido proceso de ley todas estas cosas o somos blancos o somos amarillos pero no podemos no podemos aquí dar una opinión mezquina porque ese es el problema cuando se dan opiniones mezquinas y mediocres eso es lo que ocurre la prensa los mismos políticos los que te incriminan los que te persiguen los que te juzgan y los que hablan de ti para por el solo hecho de tratar de destruirte y sobresalir ellos para entonces empañar tu imagen y que entonces la gente te vean a ti como como lo peor como la enfermedad que mata como el coronavirus ¿verdad? eso sí como el coronavirus entonces pues ¿qué pasa? en estas cosas siempre como ministros de la palabra del Señor como mensajeros de Jesucristo llamamos a la prudencia en todas estas casos llamamos a la prudencia llamamos al decoro llamamos a a tener una una cordialidad con las demás personas porque lo vimos había una periodista que se dedicó escribió hasta un libro ella se dedicó a perseguir a un alcalde se dedicó a decir que un gobernador era corrupto se dedicó a decir un montón de infamias sin ningún tipo de evidencia jurídica y qué fue lo que pasó hace unas semanas atrás ¿quién es el que está implicado ahora mismo en un esquema de fraude al sistema del departamento del trabajo y desempleo de Puerto Rico el hijo de ella? ahora ella pide misericordia en los medios ahora ella escribe en la página de ella ustedes saben que que yo soy una madre madre que ha tomado por sorpresa que estoy sufriendo yo leí los comentarios que ella escribió en su propia página pero entonces tenemos que tener misericordia contigo porque eres una periodista y porque ese es tu hijo y tú no tuviste misericordia ni nada con el alcalde que tú perseguías constantemente y con el gobernador que se tuvo que ir lamentablemente entonces tenemos que tener una balanza y ese es el problema que hoy día la gente se declaran que son los más íntegros en la televisión usted los escucha los periodistas tú los escuchas yo le digo los periodistas porque ellos lo que andan es adelantando agendas personalistas agendas politiqueras y usted los va a ver de hecho hay un canal que le deberían de cambiar ese nombre deberían de ponerle el nombre de ese partido político porque ese señor ha cambiado la estructura la logística de ese canal desde que lo instalaron como gerente general y ese canal es solamente de política 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 mire todo está politizado imagínese usted que traen a un ex gobernador que se vio implicado en un caso de fraude como el que nosotros sabemos de Anaudi Hernández una mafia organizada por el recaudador de su propio partido vimos la ganga horta en recreación y deportes como el hombre tenía aquel 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 este boquete enorme de grande donde estaban guardando todo el dinero óigame y cómo entonces tú te me vas a presentar ahora como que eres un analista eres un inmaculado eres una una madre de la caridad este entonces tú eres un analista entonces señalas aquel señalas aquel señalas aquel pero tú nunca gobernaste tenemos que tener en cuenta que estos son yo le llamo a esto los profetas del miedo porque ellos siempre van a estar hablando de el miedo el miedo el miedo el miedo ahí viene el lobo ahí viene el lobo pero nunca van a decir que el lobo son ellos nunca van a decir que el lobo son ellos y los que están disfrazados de ovejas son ellos ¿me entiende? entonces en Puerto Rico yo le doy gracias al señor porque nosotros los creyentes los cristianos estamos ahora levantándonos a través de los medios de comunicación de la internet estamos escribiendo estamos haciendo facebook live estamos haciendo instagram live bueno de todo ya la internet es lo que está informando a la gente si ya los periodistas tienen que hacer las noticias de lo que dijo en internet de lo que dijo en las redes ya ellos no tienen primicia ninguna ya ellos llegan tarde las emisoras las emisoras de radio y las televisoras ya ya prácticamente si no se incorporan a la internet desaparecen porque ahora todo es la internet entonces si no se incorporan a la internet si no ponen los programas live si no ponen todo eso de esa forma en la internet pues y que ya los van a escrutinizar a ellos ya ellos no son la última opinión porque se nota que lo que tienen es un plan concertado para lavarte la cabeza entonces la gente dice se supone que yo reciba una data y yo llegue a mi propia conclusión pero no ellos te dan la conclusión y después tú tienes que ir a buscar la data para ver si es verdad a quién le voy a creer así que nosotros estamos en un momento histórico muy interesante preocupante porque también estamos ahora viendo que hay gente que un nuevo una nueva proyección política partidos políticos emergentes y te digo hay gente que ha estado partidos políticos emergentes y han estado y han estado el punto es que hay unos que te dicen claramente yo soy ateo y mi cúpula es atea no por lo que digo porque la historia misma mis hechos lo confirman hay otros que están en partidos tradicionales como tú dices Misael que se han cantado como como obispos y monaguillos así mismo y son los más personas más distantes de lo que es la cosmovisión bíblica así que hay uno el proyecto dignidad sale ahora y que que cojan que cojan que cojan este con esta gente con lo que está pasando con Charbonnier o sea no pueden decir y ponerse el manto de cristianos para hablar en la política pública hay que tener cada persona responde por sus actos y obviamente sabemos que hay gente te digo ahora pero lo que quiero decir es como tú dices que esos que siempre los azules siempre se han arreguindado en el momento de la verdad decir que son conservadores cuando no lo son así que aquí van a haber cambios aquí la gente está harta la gente está como tú dices ya no le creen ni a la plataforma no le creen al candidato no le creen ahora son ahora son los los artistas que quieren venir a hacer ahora política ahora ellos son los políticos los analistas o sea quieren venir a gobernar hay que orar para que Dios le dé una conciencia limpia a la gente para poder tomar y apoyar porque Dios va a hacer lo que va a hacer pero nos nos pone a nosotros a tomar parte porque es un reflejo de lo que nosotros somos los políticos son un reflejo de lo que está en el pueblo Willy que decía o Misael que no lo deje terminar nosotros nosotros tenemos que nosotros el pueblo del señor tenemos que comenzar a tomar posturas posturas firmes posturas verdaderas yo me reía el otro día porque escuchaba a la presidenta del Capitolio de Washington D.C. a la señora Pelosi decir que ella era una católica practicante que era cristiana pero ella apoyaba el aborto el asesinato de miles y miles de inocentes por nacer exacto hasta los nueve meses hasta después de nacer usted cree que un cristiano verdadero que conoce la palabra que está totalmente comprometido con Dios y la palabra va a defender el derecho al asesinato no usted va a creer que hay un cristiano verdadero que conoce la palabra que va a estar de acuerdo con posturas y acciones inmorales como los LGTB y todas las demás cosas como la ideología de género destructiva que se ha tratado de imponer a capa y espada en el sistema del departamento de educación de tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos entonces usted escucha a estas personas que se llaman un chiste exactamente cristiano no yo voy a la iglesia yo comulgo no yo voy al culto de tal religión yo voy esto entonces ahí es donde raya y ahí es donde nosotros como cristianos verdaderos tenemos que levantarnos y levantar nuestra voz levantar nuestro voto también en las urnas sin miedo porque entonces si nosotros no hacemos eso cuando vengas a ver te van a ir a tu iglesia te van a demandar te van a expropiar te van a sacar de ahí y te van a cerrar tu templo nosotros en la iglesia tenemos que unirnos levantar nuestra voz y nosotros llevar en nuestra voz un mensaje cónsono de valores provida un mensaje que va totalmente ligado a los principios y a las verdades del evangelio de Jesucristo pero entonces como dijo Pablo y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios porque el diablo no se avergüenza de su pecado los ateos no se avergüenza de decirlo a cuatro vientos así que si los ateos no se los ateos no se avergüenzan de su pecado el diablo no se avergüenza de su de su maldad pues tú tampoco te puedes avergonzar por eso es que yo pienso que los periodistas yo pienso que los políticos que tratan y la gente que trata de desmerecer el hecho de que hay gente cristiana que toma una posición de correr por un cargo electivo no puedes discriminar por su religión y por eso yo entiendo que muchas más personas deberían de estar defendiendo las personas que dicen que son que tienen unas convicciones de fe y que las viven porque como dice Misael no es que tú lo digas como un bumper sticker cada cuatro años es que tu trayectoria de vida lo respalde y ahí es que se va a ver la diferencia yo estoy muy preocupada porque esta gente como te dijo abiertamente teatea quieran invadir las legislaturas de nuestro país y eso es un asunto que hay que orar un asunto que hay que tomar en serio y porque es un como dice es un riesgo real e inminente Willy que fue necesitamos muchas más personas conservadoras que se inserten en los procesos políticos los necesitamos pero a gritos y de la misma forma necesitamos muchas más personas que se inserten en la academia allí donde se da clase muchos más verdaderamente ese campo está abandonado la comunicación la política y la academia está totalmente abandonado no sé verdad pero hay que hacer algo y hay que moverse en esa dirección y esas y esos esos tres elementos van acompañados de lo que es una defensa legal en el sistema judicial de las libertades religiosas constante pero constante y pegado constante y pegado porque bueno porque eso es lo que están haciendo todos estos libertinos constantemente así que nosotros necesitamos todos esos frente necesitamos ese frente legal ahí atrás constante velando todo pero también necesitamos insertarnos en esos lugares de academia comunicaciones y política es la única forma de enderezar esto yo no le veo otra y eso se hace ahí paso a paso pero con verdad con bastante como te digo motivación y orientación de las personas necesitamos este más pastores así como Misael que tengan otro tipo de conocimiento para que puedan empujar la gente y decirle las cosas de lo que está sucediendo en la calle en adición al asunto espiritual son dos cosas pero en esa línea necesitamos influenciar mucho mejor a esta generación que va subiendo a mí me está preocupando el hecho de que estoy viendo en este evento electoral que se aproxima me está preocupando la apatía de la gente a ir a votar de no involucrarse exacto de estar pensando en votos de castigo de de estar pensando en en situaciones que le den ventaja al enemigo y y hablo de enemigo porque yo le hablo a una audiencia que entiende que el enemigo de las almas es real no lo lo dice la palabra espécie capítulo 6 nosotros tenemos una lucha contra principados contra gobernadores de las tinieblas gobernantes todo lo que se levanta contra el conocimiento de la palabra del señor y entonces usted puede ser que no le guste una persona o un líder pero acuérdese esto es poco a poco que van yendo romiendo y comiendo poco a poco y usted sabe que la mayoría de las luchas que hemos tenido los grupos pro familia la gente que estábamos viendo las nuevas maneras de legislación los cambios el bloque a bloque el poco a poco fue en proyectos de leyes que involucraban que pues las cámaras de representantes todo proyecto de ley toda iniciativa tiene que comenzar por ahí antes de imponerla en las escuelas antes de imponerle los códigos de ética o sea el gobernante tiene un veto pero por encima del veto de un gobernante puede ir el senado y la legislatura así que no se puede gobernar por decreto no se puede gobernar así que que fue lo que hizo Obama Obama gobernó por decreto por eso pero que ¿verdad? y con esto cerramos porque si no estamos aquí todas las noches entonces empezando pero como esta jornada empezó así acuérdate que había muchas cosas corriendo y esa esa pugna que había entre obviamente la gobernadora porque la gobernadora tiene una básicamente tiene el saltén agajado por el mango por el asunto de la pandemia por el asunto del lockdown por el asunto de las órdenes ejecutivas y los asuntos de los tejemotos los asuntos de o sea estamos en un cuatrenio que ha sido turbulento entonces todas estas nuevas personas hay un hay un descontento por muchos años hay un descontento con el sistema la gente está diciendo yo estoy harta de todo el mundo pero acuérdese que las luchas que nosotros hemos dado fuertemente ha sido por los detractores de la moral y de la fe en posiciones de tomar decisiones votando por proyectos y cosas que eventualmente se convierten en armas contra nosotros y poderosas si nosotros no tomamos posiciones y pensamos ay es que yo voy a votar porque aquí todo se ha concentrado en la gobernación como si eso fuera lo más importante eso no es lo más importante había más candidaturas para alcaldía para habían otras candidaturas esos son los que presionan pero a la hora de la es bien importante las legislaturas y yo pienso que tenemos que por lo menos yo yo no quiero saber de cajeristas políticos ya han dado lo que iban a dar así que cuidado porque esos que llegan ahora hay partidos como los partidos de los ateos ciudad como es ciudadana movimiento victoria ciudadana son ateos eso es el partido de los ateos si usted quiere votar por ellos porque están por ahí mucha gente diciendo no pero aquello va a fiscalizar entonces mira el partido de los ateos los independientes ateos todos son ateos todos son y humanistas así que si a mí alguien me dice que me viene a cortar la cabeza yo no me voy a tomar el chance para ver si lo hace o no lo hace así que tenemos que ser cuidadosos y dejar el miedo ya y tomar las posiciones y no podemos respaldar o no podemos premiar la gente que te ha fallado que te viene a buscar cada cuatro años así que hay mucha gente en todos los partidos que son gente decente que son gente de fe que son gente que ha trabajado el tiempo que les ha tocado y lo ha hecho bien pues nosotros tenemos ¿verdad? que orar para que Dios nos dé una conciencia limpia porque Dios te va a pedir cuenta también o sea en muchas partes del mundo el voto no es optativo no es si tú quieres ir a votar te van y te multan y te procesan si tú no votas así que Puerto Rico todavía tiene también esa libertad así que vamos a usarla ¿verdad? así que yo creo que último comentario ya nos hemos estado despidiendo hace media hora es como es como te estaba como le estaba diciendo licenciada los cristianos tienen que envolverse tienen que ir a las urnas sin miedo a tomar las mejores decisiones porque fíjese usted se pone a analizar y a estudiar la historia de Alessandra Ocasio la que ganó por los demócratas por New York ajá la joven puertorriqueña que tiene total desconocimiento sobre lo que pasó en el holocausto tiene totalmente básico asunto básico exacto entonces usted sabe por qué esa señora ganó por el margen que ganó los cristianos de su distrito no se envuelven en la política no fueron a votar de hecho muchos judíos muchos judíos no fueron a votar y ella es una mujer que es antisemita por sus expresiones por lo que expresa por lo que dice y entonces el cristiano tiene que envolverse en este proceso debido de ley de elecciones de votación este yo por lo menos en mí lo digo por mí llevo muchos años trabajando con todo esto he trabajado en colegios estuve trabajando cuando aquel problema de la comisión estatal de elecciones de los llamados pibazos estuve allí de voluntario ayudando estuvimos contando papeletas he estado en todos los procesos que han ocurrido precisamente para que nadie me cuente ¿verdad? pero los cristianos muchos no quieren asumir posturas al no querer asumir posturas dicen no yo no voy a votar todos son corruptos todos están mal etcétera etcétera yo no me envuelvo en eso pero es que si tú no vas a las urnas otros van a decidir por ti si tú no vas a las urnas otros van a tomar decisiones por ti para mí es tan importante que el pueblo se movilice en unas primarias porque en unas primarias limpiamos la casa para mí es importante que el pueblo se movilice en unas elecciones generales para mí es importante que si un escaño se vacía y van a hacer una elección especial para llenar ese escaño el pueblo se movilice a votar quién es la persona que va a estar en ese escaño porque nosotros no podemos ser agentes silentes y ese es el problema la iglesia se está convirtiendo en un agente silente no se está dejando sentir no está hablando no está dejando saber sus posturas y por esa misma razón es que nosotros vemos y decimos o cuando ya está presentado el proyecto cuando ya está a punto de aprobarse quieren hacer algo exactamente entonces nuestro orden jurídico nuestro orden democrático nuestro orden legislativo y ejecutivo nos da a nosotros el pueblo civil la autoridad para nosotros poder en este en este mover democrático que tenemos en esta democracia que vivimos poder elegir sabiamente los candidatos que ya usted ha visto su postura de hecho recuerdo cuando existía la oficina de base de fe y ayuda comunitaria en la fortaleza cuando estaba el ex gobernador Luis Portuño esa oficina la dirigía el reverendo Heredia recuerdo que antes de las elecciones se mandaba a preparar un material por mucho por muchas cantidades se mandaba a preparar un material donde tú veías la plataforma de todos los candidatos de todos los partidos políticos se hacía un conversatorio que yo fui al último que se hizo en Atorrey un conservatorio enorme de grande fuimos muchos líderes en ese conservatorio se nos habló sobre esto al final se nos entregaron cajas de estos brochures para nosotros poderle entregar a nuestros miembros nuestros amigos nuestras familias quienes eran candidatos de valores hoy día eso se ha perdido hoy día la gente te preguntan cuando yo voy a votar a mi colegio como la gente me conoce bueno lo que pasa es que Misael quien diablo va a creer si escriben una cosa y hacen otra aquí 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 hay que orar sí porque aquí estamos en un momento histórico de que ya no es un día ni plataforma es una historia de vida aquí ahora es un histórico de vida parece que va a haber que ir a visitar a todos los padres y a los abuelos pero te vas a sorprender tú sabes que a mí me sorprendió mucho cuando salió la plataforma la plataforma del desaparecido partido PPT acuerdas que usaban el color del trabajador lo menos que hacían eran trabajar bueno la cosa es la cosa es que veo este pastor se sale de su pastorado entregó todo yo vi hasta en el internet en la página del vi que vendió todo envió todo y se incorporó a el partido PPT corriendo como candidato yo lo amonesté no le gustó yo lo amonesté personalmente y le dije pero cómo pero cómo tú vas a hacer una cosa así tú no sabes lo que representa el PPT tú no sabes lo que representa el PPT el PPT representa ateos el PPT representa ideología de género el PPT representa un montón de cosas que la palabra de Dios no autoriza y tú vas a estar en esa plataforma usted sabe lo que me contestó que él era una persona ya adulta y que él había tomado sus propias decisiones y que él sabía lo que estaba haciendo y yo le dije que en el momento cuando fuera el día del juicio final a ver si le iba a contestar así al Señor Jesucristo cuando el Señor le sacara el rollo y le dijera mira te hiciste mal esto 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 está bueno eso y se quedó callado pero para que ustedes vean cómo cómo mucha gente cae en el engaño he visto cristianos que me han dicho yo voy a votar por lugar pero cómo vas a votar por una atea una atea psicópata que no tiene ni el más mínimo conocimiento ni el más mínimo respeto a la dignidad humana como apoyar el aborto el asesinato de niños antes de nacer y esas son esas son cositas que el cristiano tiene que tener en cuenta cuando va a ir a una urna a tomar una decisión exactamente se acabaron las parábolas aquí misal está hablando en blanco y negro se acabaron las parábolas aquí usted usted no va a recibir una opinión de un político así de clara esto es claro o vive o respeta o respalda la cosmovisión bíblica la cosmovisión de la humanidad o sí o no aquí no hay in between por eso porque Trump en los Estados Unidos cambió rompió todas las estructuras y todas las predicciones porque dijo lo que pensaba y pues la gente lo aceptó o no lo aceptó así que pero estar con lisonjas los políticos no pueden estar con lisonjas tarde o temprano se te va a ver la costura entonces ahora digo como dice la gente no puede decir después que no sabía porque porque esta gente te está diciendo yo no creo en Dios yo puedo gobernar sin Dios yo soy atea esa es su cosmovisión no te están engañando te están diciendo lo que creen y que lo van a aplicar en todas las esferas posibles gubernamentales privadas en su vida privada en su vida pública y en todos los procesos legislativos judiciales civiles y todo o sea si tú quieres eso eso tú pregúntate si es compatible con la fe que tú dices que se acabaron las parábolas aquí nos quedan para esta próxima contienda electoral que no es contienda en términos de 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 pelea esto es de una intercambio de reconocer cuáles cuáles son los principios que van a gobernar o sea política pública que yo voy a aplicar por este próximo tiempo porque estamos en tiempos bien complicados y manejando demasiadas cosas a la vez ah pero si a la mezcla tú les quieres añadir que yo voy a poner a gobernar en mi tierra ateos pues eso es lo que vamos a seguir viendo así que y no tienen que llegar a ser gobernantes el gobernante directamente en las sillas en las sillas donde se toman las decisiones todos los días hay mucha gente en esto en los todos los partidos porque están cambiando todos los partidos tienen ya y están catering están tratando de llegarle usando la promoción de que ah yo no soy conservador ah yo respeto que cada cual viva y hay una liberación total general porque si no eso no es un derecho humano o sea están cayendo en el discurso ultraliberal y ese es el problema en estados unidos porque a nosotros nos escuchan mucha gente en estados unidos de eso se trata las elecciones en este momento una persona que dice yo levanto la biblia una cosa es que vamos a permitir la oración una cosa no se pueden estar censurando la conciencia cristiana y otros que dicen no importa no importa porque aquí le vamos en la menor provocación vamos a hacer esto esto yo no creo en esto o en el aborto yo no creo en esto yo no creo en los niños que los papás que le quieran cambiar el sexo que digan que hoy son nenes y mañana eso son dos formas diferentes de ver la vida y aplicar la política pública entonces allá hay un gobernante que no es cristiano que lo ha dicho desde el principio que se ha traído a gritarlo por los cuatro vientos y aquí dicen que son que son cristianos y actúan en contra de lo que es la fe cristiana eso es increíble y es lamentable es lamentable es lamentable lo que estamos viendo yo recuerdo aquel candidato que todavía todavía da da conferencias y y habla Rick Santorum por el partido republicano muy buen candidato muy excelente candidato muy bueno pero no era su tiempo o sea corrió en una primaria no salió pero los postulados de él el eslogan de campaña de él era familia libertad y fe ese era su eslogan en su campaña muy bueno todavía todavía él está activo cívicamente la conferencia la conferencia habla sobre todas estas cosas pero fue un candidato que defendió y defiende todavía hasta lo último los valores y pro vida y ahí tenemos ahora al presidente Donald Trump el único presidente el primer presidente que va a la marcha más grande pro vida en Washington DC a exponer un discurso en apoyo total a la vida de esos niños que están por nacer el primer presidente que ha hecho una una que ha hecho una acción como esta en pro de la vida porque los hay son pocos pero los hay entonces cuando usted ve las noticias y usted ve la prensa la prensa trata de destruir la imagen de ese político porque a ellos no les gusta que ese político promueva abiertamente la fe y los valores y el infierno se revuelca porque aunque sea una piedra blando la palabra no está presa bueno vamos a estar por aquí vamos a cerrar porque ya van a ser las 12 de la medianoche voy a tener que convertir este en dos programas es vigilia pero damos gracias a Misael por todo el trabajo de fiscalización que veo que hace en las redes sociales el trabajo de poder de alguna manera escribir porque mucha gente como tú dices le gusta hablar pero escribir digo yo las palabras se las lleva el viento por eso es que hacemos estos podcasts por eso es que tratamos de que sea educativo que sea claro que el que lo escuche sepa que defendemos nosotros no estamos aquí por tener ninguna posición política ni porque nosotros pagamos por trabajar pero nosotros tenemos una nosotros tenemos una responsabilidad con la defensa de la fe y queremos que las personas sepan que siempre la fe cristiana ha sido una de avanzada en la protección de que de las libertades del desarrollo que donde el evangelio ha llegado la gente ha sido libre la gente ha sido próspera y la libertad de conciencia es importante para que puedan escoger por el señor así que sabemos que estamos en tiempos peligrosos pero sabemos también en quien hemos confiado así que gracias por compartir con nosotros de tus expertices de tus experiencias y seguiremos hablando también por aquí así que gracias Willy por la parte técnica por ayudarnos a hacer esta transferencia esta transmisión en youtube live sé que ha sido un poquito larga pero no quería que dejar pasar este día que es muy importante porque todo lo que ocurre en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo natural entonces es importante establecer esta bandera y este ícono de comunicación para que la gente sepa por qué va a orar y estemos muy pendientes porque esto apenas acaba de comenzar estos próximos meses van a ser muy muy fuertes en términos de que hay muchas cosas ocurriendo en puerto rico fuera de puerto rico así que vamos a ir hablando de diferentes temas y quiero que le den compartir quiero que también de alguna manera lo puedan ver si no lo pueden ver completo pues lo den en pedazos voy a tratar de dividirlo pero apoyemos aquellas personas que han tenido una vida completa de testimonio y que también ahora quieren ser parte no solamente de acá de las gradas así que pidámosle al señor discernimiento y gracias Willy algo más para que cierre no bueno pues vamos a hacer una oración de cierre pero como nuestro invitado es un reverendo yo creo que le podemos ceder a él esa necesidad vamos a orar en el nombre del señor creyendo en todas las promesas hermosas y preciosas que el señor nos ha dado y que no las tenemos que tomar por tardanza sino perseverante y firme vamos a orar amado dios y padre eterno así es gracias señor en esta gloriosa noche por tu presencia por tu palabra señor porque pudimos señor a través de estos medios difundir el mensaje correcto difundir palabra de vida difundir palabra de esperanza al pueblo señor te pedimos oh dios que la bendición tuya que el poder sanador tuyo y el poder libertador tuyo obre ahora mismo en cada corazón en cada vida que llegan estas ondas que llega esta transmisión te ponemos señor cada una de las cosas que están sucediendo en nuestro país que están sucediendo en el mundo que están sucediendo en Estados Unidos te ponemos señor bajo la cobertura de tu santo espíritu y te pedimos señor socorro de lo alto te pedimos eterno salvador que tú te manifiestes de una manera sobrenatural que tu poder señor sea real en medio de nosotros y que podamos ver tu poder haciendo conforme a tu perfecto orden divino ponemos nuestras vidas en tus manos te pedimos señor que la iglesia se convierta en una iglesia activa en una iglesia poderosa en ti en una iglesia señor llena de tu presencia en una iglesia real y eficaz para un mundo enfermo para un mundo necesitado de tu presencia te ponemos señor esta transmisión en tus manos cerramos hasta aquí pero no nos vamos de tu presencia y te pedimos que la bendición tuya el poder sobreabundante de tu santo espíritu y la bendición de tu presencia sean con cada uno de nosotros ahora y siempre en el nombre poderoso de cristo el señor te lo pedimos amén y amén 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 muy bien gracias a ustedes y todos los que nos han acompañado será hasta la próxima Dios le bendiga amén bendiciones amados hasta luego hasta luego nos vemos bye bye